¿Tú quién eres? ¿Quién te mandó? ¡Habla, hijo de la gran muralla! ¡Habla aunque sea el mandarín! ¡Valpao! ¡Pulemo! ¡Somé de flic! ¿Qué hay, Dios mío? Creo que está hablando en francés. ¿Francés? ¿Qué clase de chino es? Habla francés, dile que deje de jugar. ¿Y cómo se lo digo si yo no hablo francés?